Lari, no estás de acuerdo. Para nada, de hecho Gladys Cabezas no solo lo miraba, sino que en un momento ya lo increpó y le dijo, ¿cómo no puede caminar a las 5 de la mañana? Tengo hijos adolescentes que caminan como si nada a cualquier hora. Y uno tiene derecho a caminar por cualquier lado, a cualquier hora. Nadie tiene por qué tocarte un pelo, es lo que hablamos siempre. ¿Y quién le respondió Chiche a eso? A Gladys Cabezas. No, no, él está, a ver, él está en su postura, está convencido de que en ninguna parte del mundo una chica puede caminar sola a esa hora. Una cosa son los peligros, otra cosa es que no se pueda porque si... Entonces te puede terminar pasando eso porque caminas a cualquier cosa. No, de hecho Novarecio le pregunta si está hablando de la víctima. Le dice, sí, sí, claro que estoy hablando de la víctima. Y les hacía ruida a todos en la mesa. Saludamos a la señora Mabel Bianco, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? ¿Tengo tiempo? Bien, muy bien. Te tenías un poco abandonado, Mabel, te creabas. Sí, entre viajes y enfermedad, con esto del yeso no quería mostrarles así mi yesito. Bueno, pero ya está muy bien, por suerte. Y te felicitamos por el premio que recibiste en Nueva York, contanos. Bueno, sí, eso fue muy lindo porque fue un premio que no lo esperaba, una distinción. Este es un grupo, una organización que cumplió 45 años, que se ocupa justamente de organizar todo lo que es la participación de las mujeres en estas sesiones de la condición de la mujer, que se hace todos los años. Y bueno, y ellas lo que promueven es todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, la verdad que las latinoamericanas ahí, ni caribeñas estamos mucho, y sobre todo las latinoamericanas, porque bueno, el tema del idioma, que no saben muy bien lo que hacemos y demás. Así que yo entendí que este, que es la segunda vez, la otra vez le dieron a una mujer indígena, que en realidad ya es del mundo, que es muy buena. Pero ya es del mundo, no es tanto en nuestra región. En cambio, esta vez yo lo tomé como un reconocimiento a lo que hemos luchado las latinoamericanas en todos estos años, en nuestros países, pero a nivel mundial, en defensa de los derechos de las mujeres. Y seguimos luchando, no siempre con mucho éxito, pero la verdad que los avances que se han conseguido en gran medida han sido gracias a esta lucha y persistencia. Se ha habido esa lucha, sin lugar a dudas. Bueno, nos fuimos un poco del tema, porque no queríamos dejar de felicitarte, porque hace mucho que no la veíamos a Mabel. Pero estábamos hablando del tema de Chiche, de Chiche como otros, ¿no? Sí. Que piensan, pero ¿cómo? Una chica camina a las 5 de la mañana sola, con los peligros, se sabe, sucede en la calle. Bueno, esto es un tema que lo hemos hablado muchas veces y lamentablemente se reitera, es decir, revictimizar a la víctima. ¿Por qué? Porque entonces ella al final termina siendo la culpable. Primero, 5 y media de la mañana hay muchísimas mujeres que salen, pero por trabajar, además. Y esto, ¿qué pasa? No se puede trabajar. No se puede trabajar, las mujeres que tienen que entrar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y que viven lejos, salen de sala de su casa. Y no solo las mujeres, a ver, porque yo parece que estuviéramos en defensa de una postura feminista, pero a ver, cualquier persona puede caminar por la calle a cualquier hora. Debería, igualmente, claro, no es ni a las 5 de la mañana que sale mucha gente a trabajar, ni a las 2, ni debería ser porque si vas por la isla Maciel, no debería ser así. No, no debería ser. Y además, la otra cosa es esto de plantear, es lo mismo que cuando se dice, bueno, lo que pasa es que cómo no la habían a violar, anda con una pollerita ajustada, corta, un pantalón ajustado. Eso pasó un poco, ¿no? ¿Vos no crees que pasó? No, todavía sigue y estos son los elementos, estos son... Lo que pasa es que me parece mucho más tremendo todavía así, bueno, va vestida así, va a qué querer. Pero la postura de Chiche, ¿qué canta de eso? Sí, es lo mismo. Una chica con un yorcito animal print, cortito y una remerita corta, no puede andar a esa hora sola, es parte del mismo pensamiento. Y tampoco, si lo seguimos así, tampoco puede más temprano, en ninguna hora, porque eso provoca. Entonces, ahí yo creo que esto todavía, si bien lo que vos decís es cierto, Nuria, ahora hay un poco más de vergüenza de decir algunas cosas. Me parece que es como que se sabe que es políticamente incorrecto decir una cosa así, pero... Se piensa, no se dice. Pero se dice, se piensa. No llegó a ser cultural el cambio todavía. Se piensa y por eso salen estos comentarios, porque en estos comentarios es donde se filtra esto. Ahora, yo creo que todos estos casos, lo que nos están, y ahí estamos viendo a este hombre que fue el responsable principal, no el único aparentemente, que actuó en este caso. Pero me parece que una de las cosas que tenemos que ver es qué sigue pasando en nuestra justicia, en nuestras fuerzas de seguridad, que no terminan de acertar en lo que hay que hacer. Y ahí creo que la gran responsabilidad es que hay que, por un lado, capacitarlos. Los jueces y todos los miembros de la justicia pueden ser capacitados en estos, pero es voluntario. La oficina de la mujer, que antes manejaba Carmen Argibay, de la Corte Suprema, ahora Elena Highton, tiene toda la capacitación en género, porque es para la violencia, pero también para otros aspectos importantes de la discriminación de las mujeres. Bueno, esa capacitación es voluntaria. No todos la hacen, no todos la saben. Luego, la fuerza de seguridad, lo mismo. Y además no hay protocolos. Yo cuando digo protocolos, es modelos de cómo se debe actuar. En este caso, por ejemplo, y quiero agradecer un intercambio que tuvimos con Noelia, que me sirvió, con Noelia, perdón, con Larisa, me sirvió muchísimo para entender también esto mejor, que hubo un antecedente aquí que fue mal manejado, que fue que este hombre había estado acosando a una niña de 13 años. Los padres van a hacer la denuncia el viernes, este hombre la mata el sábado, bueno, el domingo en la madrugada, ¿no es cierto?, a las 5 y media de la mañana, 5 y 20 era, como decía Chiche. Este, van a hacer la denuncia, en la comisaría los mandan al juzgado de paz. La jueza ese día viernes se había ido porque fue a otro pueblo, no sé qué, los hacen volver el lunes. Esto es una mala acción, porque primero, ¿por qué la comisaría los pasa? Y si los pasa, los tendría, al no estar la jueza, tendrían que haberles mandado nuevamente a la comisaría a hacer la denuncia y ahí actuar inmediatamente, y esto lo hubiera sacado y lo hubiéramos ubicado a este señor en donde ya correspondía, porque este señor estaba acosando, pero estaba groseramente, y te agradezco Larisa por esa información que me mandaste, que todavía no se veía en muchos lugares, y que da la pauta de cómo este hombre ya tenía buscando víctimas. Entonces, esta niña de 13 años era lo que él quería, como no la consiguió, la encuentra a Micaela, y en realidad, un día antes, a lo mejor, se pudo haber evitado. Bueno, ahí actuó mal la fuerza de seguridad y luego, bueno, la justicia ni qué decir. Entonces, hay que tener protocolos en los cuales no dependa de la buena voluntad y lo que se le ocurre al funcionario en ese momento. ¿Qué tenés que hacer frente a una denuncia? Siempre la tenés que tomar, siempre tenés que tomar las medidas que corresponden, y la medida es haberlo tratado de ubicar a este señor, encontrar sus antecedentes. Este señor tenía antecedentes cargados con esos dos casos confirmados y uno que, en realidad, zafó diciendo que era el hermano, pero ahora ya también sabemos que el hermano se desdijo y que era él, y que, por lo tanto, hubiera permitido alguna acción importante. Y esto nos hizo. Es una deuda, Mabel, Lari, muy, muy importante. Digo, el tema de que todo termina hoy en manos de una persona, en este caso, hablando del juez, que decide liberar a Wagner en su momento, que de repente se puede levantar pensando, no sé, en la discusión que tuvo el día anterior con no sé quién, en que vio a alguien que lo sensibilizó por otra cosa, y dice, bueno, ya queda este lo en Ibero. Y después estamos hablando de esto, nada más y nada menos, ¿no? Y ese es solo un elemento, porque como decía Mabel recién, para que se entienda, lo que hacíamos era repasar tres elementos que la justicia dejó pasar, tres oportunidades que, de alguna manera, la justicia le niega a Micaela. O sea, en primer lugar, este ADN clave, donde él culpa a su hermano, y la justicia decide no pagar ese examen a Alemania, porque era caro, porque era costoso, no pagarlo y no identificar si realmente era él y no su hermano gemelo. Claro. Ese es el primer elemento donde la justicia le niega a Micaela una oportunidad. El segundo, este juez, como decís vos, Carlos Rossi, que lo libera a pesar de que los informes psicológicos y criminológicos, porque pensemos que acá había una perfilación criminal que hablaba de rasgos psicopáticos de una persona que era un riesgo en la calle, ¿sí? Era un riesgo para la sociedad. Desoyó eso y lo dejó en libertad. Tenemos otro elemento que la justicia tenía para evitar lo que le pasó a Micaela. Y en tercer lugar, la denuncia de esta adolescente de 13 que... Que no es tomada en cuenta. No, y aparte es un hecho que pasa en febrero. Esa nena era amiga de la hija de la pareja de Wagner, de Nora, y va a la casa cuando se van a meter a la piel y les saca la ropa. Wagner se acerca y le dice a la próxima no te me escapaz. Y le mandaba mensajes de WhatsApp. Todo el tiempo. Que es lo que después la nena, cuando se enteran de la desaparición de Micaela, la nena les cuenta a sus papás lo que le había pasado. ¿No? A ver. Digo... ¿Qué pasa? Después hay que convivir con esto, ¿no? El viernes 31 de marzo, cuando la nena les cuenta esto, pasa lo que dijo Mabel. Van a hacer la denuncia y le dicen no, la jueza de menores no está, está de viaje. Vuelvan el lunes. ¿Pero los mandaron? 31 de marzo, los mandaron a su casa y le dan la oportunidad a Wagner de que el sábado de la mañana secuestre y viole y mate a Micaela. Digo, hay que llevar todo esto en la conciencia, ¿no? Todas esas patas de la justicia que le negaron a Micaela la oportunidad de seguir viva, la oportunidad, su derecho, su vida, ¿no? Porque de algún modo terminan siendo cómplices del principal Rossi, el principal. Yo no sé, digo, ya está en vías de ir a juicio político, Rossi, además de estar desestresándose. Está perdido. Ya está el pedido de juicio político. Pero cuidado que hay varios antecedentes así, de otros jueces, en otros lugares, porque yo creo que ahí sí está, por eso lo de la capacitación de la justicia. La justicia penal, sobre todo, es una justicia que la violencia de género no la valora como una cosa grave, pero después son homicidios, son femicidios. Y esto es lo que no asocian. Y entonces, bueno, esta benevolencia de los jueces nos está haciendo pagar vidas de muchas niñas y de muchas mujeres jóvenes, fundamentalmente. Pero bueno, esto de alguna manera tiene que ser comprendido. Y para eso, por eso yo digo lo de los protocolos, yo soy una fanática de los protocolos, porque creo que estos temas no pueden quedar, ese policía, si los mandó a la justicia de familiar o no, de familia, como no estaba la jueza, inmediatamente deberían de haberlo tomado ellos, porque esa denuncia la tendrían que haber tomado ellos y actuado. Entonces, el lunes, el lunes como si fuera que te sacaron la billetera con 2 pesos 50, que ahí hacen más lío que con esto. Y hoy estamos analizando las cosas con el diario del lunes, con Micaela Muerta. Y con otra niña, otra niña, hoy hay otra chica de 16 años en Tucumán, que ayer apareció.